el evento protocolario se contó con la presencia del alcalde Darío Benítez, quien se dirigió muy contento con el logro de triplicar la afluencia del año pasado, ya que el lugar se encontraba abarrotado, además de que agradeció a los ciudadanos por su asistencia y los invitó a disfrutar de los buenos tacos y cerveza con los que Tecate cuenta. También acompañaron al alcalde el secretario del ayuntamiento Manuel Cárdenas Rodríguez, la regidora Carolina Fraijo, de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo y la directora de Inmujer, Margarita Campos. Juntos fueron los encargados de entregar un reconocimiento a nombre del Gobierno Municipal por sus trayectorias a Marta Barajas, Jorge Cháires, Francisco Emilio y Noé Hernández por tener los tacos más reconocidos de la ciudad. Posteriormente el alcalde Darío Benítez hizo un recorrido por todos los stands para saludar a cada uno de los comerciantes, así como a los asistentes, además de que tuvo la oportunidad de degustar algunos de los tacos y bebidas que se ofretaron en el festival. Cabe destacar que en esta edición, además de contar con la participación de las taquerías más icónicas del municipio, así como productores de cerveza local, destacó la incorporación de comercios dedicados a la venta de bebidas preparadas y mariscos, sumando así más de 25 expositores. Así también el programa musical se extendió pasada la medianoche debido al entusiasmo de los asistentes. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.